Hello, hello y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les voy a contar lo que estoy haciendo diferente para mi próxima competencia. Y sí, estoy caminando mientras les cuento por qué necesito llegar a mi meta de pasos al día. Pero bueno, hasta eso me van a acompañar hoy. Bueno, lo primero es el cambio de federación. La federación en la que yo había competido antes era una guachafa. Y uno no sabía hasta que competía. Pero bueno, crearon una nueva federación en Australia, una gente que se separó. Pero en Australia la cultura de esta competencia es muy grande. Entonces va a ser una competencia definitivamente más justa. Con mucho menos política. Voy a decir menos política porque en todas las competencias siempre hay política. O sea, es muy difícil evitarla por completo. Pero con menos política, como dije, más justa. Pero al mismo tiempo va a ser mucho más exigente, mucho más difícil. Van a ir más personas. Por lo que les digo, que la cultura de esta competencia en Australia es muy grande. Entonces tienen unos estándares mucho más altos. Pero eso al mismo tiempo es emocionante. Porque entonces uno tiene más motivación para trabajar más. Y llevar una mejor versión que la anterior. Punto número dos. Cambiamos de coach. Estoy trabajando con una muchacha australiana desde hace como siete u ocho meses. Yo la empecé a seguir ahí en el 2023. Cuando vi uno de sus videos posando en una de las competencias mundiales. Y yo dije, me encanta como posa. Me encanta su presencia. Me encanta todo. La empecé a seguir. Y pues viendo sus historias y su contenido. Me di cuenta pues de que me gustaba su ética de trabajo. La percepción que tenía con respecto a las competencias. Todo. Me gustó todo. Y me gusta que tiene como siete u ocho años compitiendo específicamente en bikini. ¿Por qué eso es importante? Porque yo decidí que solo me voy a enfocar en bikini. La competencia anterior yo había hecho bikini y wellness. Y cuando yo vi a las muchachas de wellness yo dije, son demasiado grandes. O sea, yo naturalmente no puedo crecer para entrar a esa categoría. O es lo que creo ahorita pues. Pero el punto es que son muy grandes y yo definitivamente no tenía el mismo tamaño. Entonces por eso dije, nada. Me enfoco en bikini y punto. Y pues todo lo que estamos haciendo es muy específico para la categoría. Dicho eso, la cosa número tres que estamos cambiando o que hemos cambiado han sido mis entrenamientos que son muy diferentes a lo que hacía antes. Antes yo entrenaba seis veces a la semana. Ahorita estoy entrenando cinco veces a la semana y así me voy a quedar. Lo que sí va a cambiar obviamente es el cardio y los pasos que doy al día. Pero en términos de entrenamiento nos vamos a quedar en cinco días a la semana para asegurarnos de que yo pueda recuperarme y construir la más masa muscular posible. Pero, más allá de eso, los entrenamientos son muy específicos para bikini. ¿Qué quiere decir eso? Antes mis entrenamientos eran como más generales, más de fuerza, atletismo, tal. En cambio ahorita nos estamos enfocando mucho en lo que es hombros, femorales y glúteos. Es lo que más importa en bikini porque en bikini lo que buscan es la figura. No están buscando cosas muy grandes o muy definidas, nada exagerado. Es más que todo tener un hourglass shape. No sé cómo se dice en español, pero voy a poner un hourglass aquí. Un reloj de arena. Es básicamente lo que buscan en bikini. Entonces, por eso estamos enfocándonos en esas áreas más que todo. Tengo meses que no hago sentadillas o cualquier otro ejercicio que trabaje directamente cuádriceps. Que si leg press, nada de eso estoy haciendo. Es puro glúteos, femorales, hombro, espalda también hago. Pero es más que todo enfoque en esas tres áreas. Punto número 4, nutrición. Esta vez estoy comiendo mucho más que antes. Estamos en fase de aumento ahorita y me quedan creo que dos meses. Entonces, estoy comiendo demasiado. Por lo menos planeado. Y la razón principal por la que estamos haciendo esto, aparte de ayudarme a ganar un poco de masa muscular, también sería que cuando empiece el déficit calórico no sea tan agresivo. Porque creo que lo voy a empezar en enero. Entonces voy a hacer el déficit por seis meses. Y en la otra competencia había hecho el déficit por cuatro meses. Punto número 5 serían las poses. Estoy trabajando con la misma compañía de mi coach, pero con otra coach que también es australiana. Entonces, mis sesiones de poses son que si a las 3 y media de la mañana, 4 y 15 de la mañana. Pero bueno, el punto es que las poses también son muy específicas para la categoría y se enfocan en mostrar eso. En mostrar figura, no en mostrar una musculatura muy definida ni nada por el estilo. Eso es para otras categorías. Y bueno, otro punto muy importante es que esta vez le estoy dando mucha más prioridad a las poses. Porque una cosa es trabajar tu físico y otra cosa muy diferente es saber mostrar ese físico. Saber mostrar tus fortalezas y saber no esconder, porque nunca las vas a esconder, pero como que no mostrar tanto tus debilidades. Entonces, la vez anterior, yo había empezado las sesiones de pose y a practicar las poses cuatro meses antes de la competencia. Y esta vez empezamos, si no me equivoco, diez meses antes de la competencia. Entonces, voy a estar mucho más cómoda con las poses. Estoy practicando también, creo que cuatro o cinco veces a la semana. Y antes yo lo hacía dos, tres veces a la semana. Entonces, con eso, también tengo las pilas puestas. Punto número seis, último, pero no menos importante. Y de hecho, el más importante sería el apoyo mental que tengo en esta competencia. Porque cuando yo competí la primera vez, estaba estudiando. No tenía cómo pagar terapia. Entonces, ahorita sí, tengo mis terapias psicológicas. Y eso, obviamente, hace una diferencia muy grande. No solo ahorita, sino después de la competencia. Ahí es cuando es más importante tener un soporte mental. Porque mientras tú te estás preparando, está la motivación. Tienes una fecha. Entonces, hay presión. Pero después de esa competencia, ahí viene lo duro mentalmente. De lo que no muchas personas hablan. Cuando ya apagan las luces, se acabó la competencia. Uno tiene que subir peso otra vez. Entonces, hizo muchos cambios. Y es como que estuviste meses de tu vida dedicándole tanto tiempo, tanta concentración a esta competencia. Y se te fuma en un fin de semana. Y después es difícil lidiar con eso. Porque es como que, ah, ya se acabó todo. Yo sé que suena como que muy bobo. Y yo no me lo creía cuando me lo habían dicho, hasta que lo experimenté. Sin o con competencia, siempre es bueno tener un soporte mental. Y si es posible, ayuda psicológica. Porque todos tenemos traumas. Todos pasamos por cosas. Y trabajar con un psicólogo es, pues, tener las herramientas correctas. Hacer las cosas por las razones correctas. Etcétera, etcétera. O sea, un montón de beneficios que yo recomiendo ir al psicólogo tal como recomiendo tratar, trabajar con un dietista. Yo creo que quedó en el pasado esa mentalidad de que trabajar con un psicólogo es para los locos. Al contrario. Un psicólogo te ayuda a llevar las situaciones de la mejor manera con las mejores herramientas posibles. Ahora que estoy editando el video, me acordé de otra cosa. Y es el sueño. La primera vez que yo competí, sacrifiqué demasiado el sueño. Porque estaba haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Yo creo que dormía como cinco horas en la noche. Estaba al principio graduándome del bachelor. Estaba haciendo voluntariados. Trabajando part-time. Después me metí en la maestría, la pasantía. O sea, ¿qué no estaba haciendo yo? Que yo no sé cómo a mí me daba tiempo de hacer todas esas cosas en un día. Pero el punto es que dormía como cinco horas la noche. Y pues mi cuerpo estaba... Tenía mucho estrés. Y bueno, todos esos factores estresantes ya no los tengo. Entonces, obviamente estoy durmiendo un poco más y mucho mejor. Y bueno, si usted se pregunta qué tiene que ver el sueño en todo esto. El sueño es muy importante. Para retener masa muscular. Para construir masa muscular. Y para que el peso que vaya a perder, pues sea más que todo grasa y no músculo. Y eso es, en modo grosso, las modificaciones que estamos haciendo para esta competencia. Para la cual estoy muy emocionada. De verdad que sí. Porque ya tengo la experiencia de la competencia anterior. Tengo más conocimiento. Ya sé exactamente qué es lo que quiero hacer. Y estoy trabajando específicamente para eso. Entonces, al final del día, es una competencia. Y es un deporte muy subjetivo. Uno no puede controlar lo que quieran los jueces. Ni nada de eso. Uno solo puede controlar, llevar algo mejor al escenario. Y esa es la meta. Entonces, con tal de que yo esté satisfecha. Con el trabajo que voy a poner esta vez. Que estoy poniendo esta vez. Y con lo que lleva el escenario. Eso es suficiente. Entonces, bueno. Espero que me sigan acompañando en este journey para mi segunda competencia. Y nos vemos en el próximo video. Si quieren ver el vlog de mi competencia pasada, se los voy a dejar por aquí. Bye.